Dime por qué te pegó Teresa. ¡Es que estaba de tonta! Estas palabras son de la pequeña Jennifer de tan solo cuatro años de edad, quien aparentemente ha sido víctima de violencia por parte de su madre y su padrastro. Esto según su abuela paterna. Lo hemos venido notando desde la edad de como diez meses. Últimamente van en aumento los golpes más graves, inclusive dos caídas donde tiene todavía huellas en su piecito. Tanto la abuela de la menor como su padre, Sergio, han documentado las lesiones de Jennifer. Golpes en cuello, espalda e incluso en su rostro. Autoridades del Ministerio Público, así como de la Policía de Miguel Ausa, municipio donde radica la menor y su familia, ya han dado fe de estas declaraciones. Debido a que a decir de la señora Juana los trámites legales emprendidos para que se investigue a la señora Guadalupe, la madre de la menor, no han tenido un seguimiento oportuno, ha decidido acudir a otras instancias. Aquí se recomienda que no esperen a que la niña sufra un daño mayor, pero sí se tiene que comprobar ya sea ante un juez o ante un ministerio público para que se puedan tomar las medidas de protección necesarias y salvaguardar a la menor. Autoridades señalan de ser necesario se pedirán medidas precautorias, como la separación de Jennifer de su madre. Elena Chávez, a quien corresponda. ¡Gracias!